Hola otra vez Bueno, bueno, bueno Ahora ya sí Ahora ya sí voy a enseñar La del Mass Effect 3 Que me acaba de llegar hoy Con un poco de retraso Eso sí, lo pedí en Amazon Por 56 eurillos Y me ha llegado hoy Pero bueno, antes de enseñarla por dentro Me gustaría enseñar las demás cosas Que tengo del Mass Effect, ya que van a cerrar la trilogía Pues contaros un poco Como me metí yo en la saga Primero jugué al 1 Para ordenador, me lo regaló Raku Por mi cumpleaños Bueno, me regaló, aunque estaba barato Me regaló el 50% del Del juego Y luego Me puse a investigar Y como para PC En ordenador no salió la edición coleccionista Solo para Xbox Pues me pillé a través de By America El libro de arte Lo que venía con la edición coleccionista de Xbox El libro de arte Que está muy chulo Aunque en inglés, claro Y una guía También en inglés Que aquí arriba pone Xbox Porque solo viene Para esa consola Y luego Me pillé La edición coleccionista del 2 Para PC también En GameStop También me llegó con una semana de retraso Pero esta vez me dijeron que era problemas de aduanas O no sé qué inventos Bah Qué hijos de puta Y luego Mientras tanto Cayeron los 3 libros 1 2 Y 3 Los he enseñado Al revés de cómo salieron Y sobre todo El cómic El cómic Que este es Un poco el más importante Porque te cuenta Lo explico en el vídeo Gameplay Del DLC de Liara Explico que este cómic Es bastante importante Porque te explica Cómo Liara a Sony Recupera el cadáver de Separ Y Y todo eso Y ya sé que me falta El cómic del Mass Effect 2 El que se llama Evolución Evolución Pero Es que son 13 euros de cómic Y Es un poquito fino Aunque viene a todo color Y tal Me estoy pensando Comprármelo o no Aunque al final caerá Supongo Pero bueno Ya veremos Ya veremos Y luego En un pack De Xbox Que compré por eBay También cayó el de Xbox El 1 O sea que al final Podría haberme comprado La edición coleccionista Del Mass Effect 1 En Xbox Y casi me hubiera salido Más barato Pero bueno Y después de toda esta pila Que tengo De Mass Effect Porque las figuras No me parece que tengan Un gran acabado Y no me los voy a comprar Además de que son caras Pues El último a la familia Ya sí que sí La edición coleccionista Bueno, 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 bueno Tengo aquí un poquito abierta Para que no me pase Como en el anterior vídeo Y bueno ¿Qué contiene? Pues vemos que tiene A diferencia del 2 Se abre por aquí Que es más cómodo Y bueno Vemos que aquí Contiene un montón de cosillas Pero vamos a ver realmente Si merece la pena El gasto ¿No? Vemos que la edición Metallica Tiene por delante Sepa en masculino Y Sepa en femenino Que recordemos Que esta Sepa Salió una votación En internet Para ver qué aspecto Querían los fans Que tuviera Y salió esta tipa Ahora lo abro Y aquí Una ilustración muy chula La caja metálica O sea, de cartón ¿Y qué tiene dentro? Pues Vamos a ver Tiene Un parche N7 Con velcro Que lo puedes poner Donde quieras La litografía Que joder Es una mierda de cartón Esperaba que fuera Un poquito mejor La verdad Una puta mierda De litografía El cómic El número 1 De un nuevo cómic En inglés Joder Ya podían Ya podrían Traducirlos Joder Si traducen La cubierta ¿Por qué no traducen El cómic? Tienen que pagarle Los derechos A las editoras Aquí Joder Aria es la protagonista Y el libro de arte Que estará en inglés Claro Hombre Que si ven en inglés Nos ha jodido Nos ha jodido Eso sí Las ilustraciones Están chulas Y por último La caja Que que tendrá Pues Los DVD Se imagino Igual viene algún CD bonus DVD bonus Que siempre viene En inglés Con subtítulos Con subtítulos En inglés Vamos a ver Vamos a ver Joder Pues ni eso Me parece a mi Que ni eso Viene aquí el código Para activar Y los dos CDs De juego No viene Ni bonus Ni pollas Así que ¿Cuál es mi Primera impresión? Después de tener Todo lo que os he mostrado Pues Me ha costado 56 euros Pero no hubiera pagado Más de 40 Si lo llego a saber Igual casi ni me la compro Si no fuera por el cómic Y ya Bueno El libro de arte Si no fuera por eso Joder La litografía Tenía Bastante Esperanza Puesta en ella Pero es que es un puto cartón Esto es una litografía Biowar Oea Esto es una puta litografía Que es un cartón de mierda ¿Eh? Esto es una litografía Y un parche ¿Eh? Un parche ¿Por qué no regaláis una sudadera? ¿Eh? ¿Cabrones? Buah Esta ilustración es bonita No me ha dejado muy contenta la edición Menos mal que no me ha gastado 70 euros Que me costaba una de en stock Pero bueno Ahora a disfrutar del juego Que es lo importante Adiós